Paraguay y la fiebre del petróleo, bienvenidos a Claves y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión pública paraguaya. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la conducción me acompaña hoy mi compañera Cristina Martínez. Bienvenido Gonzalo, gracias por estar acá y bueno de esta forma ya presentamos a las personas que nos acompañan hoy. Por un lado tenemos a la doctora Gladys Venegas, ella es economista y directora de posgrado de la Universidad Católica de Asunción. Muchas gracias por la invitación de estar aquí esta noche. Tenemos también al licenciado Wilmar Bartel, él es director de hidrocarburos del viceministerio de minas y energías. Agradezco la invitación. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Ruelón, él es director de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. También muchas gracias por la invitación participar en este tema tan interesante para el país. Y por último también está con nosotros el gobernador del departamento de Boquerón, el señor Walter Stoll. Gracias por la invitación y poder compartir con usted este diálogo. Muchas gracias también de mi parte. Dentro de muy poco el Chaco paraguayo se convertirá en la zona petrolera más rica de América del Sur y algunos dicen incluso del mundo. ¿Será cierto tanta belleza? ¿Qué dice el gobernador precisamente del Chaco? Gracias por estar con nosotros, venir a este interesante debate tan importante para su región. Y mira lo que usted dice Gonzalo, ojalá que sea así, que nosotros podamos tener realmente petróleo a nivel de país de Paraguay y así darle provecho y no tener que exportar divisas y tener nuestra propia energía acá en el Paraguay para utilizarla. ¿Le sorprendió esta noticia? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo reaccionaron después que el presidente afirmó que definitivamente el país tiene petróleo? Y bueno, siempre había indicios ya que la prospección ya se inició en los años 40 con métodos más precarios, pero hoy con una tecnología más avanzada, esta empresa que hoy se presentó la Presidenta Energívera está dando indicios de que realmente las probabilidades son muy altas de que exista petróleo en el Chaco, en la zona del departamento de Boquerón. Se hablan de 150 mil barriles diarios de petróleo, por lo menos eso es lo que manifiestan los representantes de la empresa President Energy, que son los encargados de explotar el petróleo en el Chaco. ¿Se podría hablar de esto como una realidad o una fantasía según usted, doctor? Yo pienso que si estas empresas con las tecnologías que están aplicando han verificado efectivamente que es una realidad, yo pienso que es algo muy importante para el Chaco, no solamente el Chaco, para el Paraguay y toda la región. Creo que tenemos que apostar en que esto se transforme en una realidad para el país, una necesidad urgente que agrandemos nuestra matriz energética y que no estemos dependiendo del petróleo que tenemos que comprar día a día de afuera. ¿Nos puede responder también la misma pregunta al respecto al representante del Ministerio de Minas y Energía, que son de repente los que manejan este tema? Sí, tenemos una esperanza y el potencial indica que con razón podemos tener esperanza de que Paraguay se convierta en un país productor en un corto plazo. Bueno, suelo decir que la única razón por qué Paraguay no posee campos petrolíferos ya en producción es un poco nuestra propia culpa, la debilidad de las instituciones en el pasado llevaron a esa situación en donde nos falta esa pieza clave, la pieza clave para completar el rompecabezas energético para ser un país de independencia energética. ¿Alguien de la empresa President Energy, que es la que estamos mencionando como posible gestora de este trabajo, la señora Patricia Marchi dijo que no, que por ningún motivo, que este año era imposible? ¿Hay demasiada ilusión, demasiada esperanza para querer ir tan rápido? Creo que sí, particularmente si consideramos que una explotación petrolera lleva años, el hecho de descubrir en este momento que hay petróleo es una buena noticia y eso implica planes a largo plazo. Y por el otro lado, para que se llegue a explotar, necesitamos también por el otro lado, por el lado país, adecuar el país para poder transportar todo ese petróleo, toda la infraestructura necesaria para traer el petróleo que se llega a descubrir desde esas zonas distantes del Chaco hasta las zonas de consumo, requerirá una fuerte inversión y un fuerte apoyo también del sector público y privado para hacer realidad esto. Creo que considerando el nivel de inversión, tardará como dos o tres años para que esto efectivamente tenga un impacto o empiece a sentirse ese impacto. Inclusive ella había manifestado que no existe la seguridad de que haya petróleo en esta zona del país, a diferencia de lo que ya había asegurado anteriormente el presidente de la República. Mira, tenemos, si miramos el otro lado de la frontera, tenemos campos en producción, están los campos de Palmar Largo, que está a unos 10, 15 kilómetros de la frontera del Paraguay. Y hay un pozo, creo que se llama Las Marías, que también tuvo éxito, que está a solo tres kilómetros de la frontera, está sobre la misma cuenca, cuenca sedimentaria, con el mismo potencial, con las mismas formaciones que en el lado argentino. Solo lo que varía es el nombre de la cuenca. En la Argentina se llama Cuenca Olmedo y en Paraguay se llama Piritu. Pero la geología no conoce de fronteras políticas y por eso las razones son fundamentadas de tener una gran esperanza. Y lo que se ha detectado son estructuras que con mucha probabilidad tengan acumulaciones de petróleo en cantidades económicas. Yo creo que con relación a eso el optimismo es grande y también la empresa, ya que está invirtiendo más de 92 millones de dólares en todo este proyecto. Yo creo que también está trabajando con una determinada seguridad de que va a poder encontrar el hidrocarburos para ser explotable. Con esa esperanza están trabajando y esperemos que esto sea realidad en corto plazo. El tiempo, por supuesto, se tuvo algunos atrasos, todo esto del clima, en el Chaco tenemos un clima diferente, hay épocas de lluvia, hay épocas de sequía, verdad, que todo influye de que haya atrasos. Pero yo creo que estamos bastante avanzados, ya se han iniciado los trabajos de prospección y, bueno, nosotros estamos muy optimistas desde el departamento mirando, verdad, porque también para nosotros es importante, verdad. Al haber petróleo se tiene que ver la forma en la explotación de que en la zona se produzca de desarrollo, nosotros sabemos que también seguramente va a tener consecuencias que se tiene que prever en el ámbito político porque tenemos una población indígena muy alta, más del 50% de la población del departamento de Buquerón es indígena y está en una situación diferente a la población no indígena y esto en muchos casos, en lugares en donde se explota minerales, de repente puede producir un impacto negativo en esa población inclusive, verdad. Y además tienen derechos que son reconocidos internacionalmente, hay que tenerlos en cuenta. Hay que tenerlos en cuenta y hay que ver de que esta explotación, este recurso que se tiene sea de provecho también para mejorar la calidad de vida de la gente en la zona. ¿Esto se está previendo desde el viceministerio, desde el gobierno, esta población indígena y también de otros pobladores de esta zona? Las empresas por contrato ley deben tomar precauciones, para decirlo, o tomar conciencia de las poblaciones de escasos recursos también a las poblaciones nativas. Si bien nosotros no somos la institución encargada de acompañar esa problemática o esa situación, somos más bien de la parte técnica del sector de hidrocarburos. Yo creo que hay algo concreto. Si hay inversiones, y estas inversiones son extranjeras, porque algo está por detrás. Por otro lado, ¿son ciertas las afirmaciones del presidente? Yo pienso que sí, además. Esto se está buscando desde 1940, vinieron varias empresas, sacó el petróleo, pero sabemos que hubieron investigaciones, que hubieron perforaciones, que habían muestras, no sé, pero hoy día esto tiene que concretarse. Finalmente Paraguay necesita esto para su desarrollo. ¿Podría encontrarse más petróleo, inclusive que en Venezuela? ¿Esto podría ser real? Bueno, llegar a esos extremos no pienso, porque actualmente en el mundo la reserva más importante está en Venezuela. Así que Paraguay estaría por ahí en una potencia, digamos, media. Además no necesita, por el momento, sacar todo, si lo tiene, explotar todo, ¿no? Si es para necesidades locales. Que venga después un mercado internacional, somos un país mediterráneo, el costo, todo esto aumenta muchísimo, ¿no? Hay que ver. Yo pienso que la prioridad actualmente es que este petróleo, si se saca, sirva al desarrollo nacional. Eso es muy importante. Y eso sería bastante para un país que lo necesite, que lo tiene que pagar de momento muy caro. En el caso de que sí se concrete esta posibilidad, ¿qué consecuencias reales tendría para el Paraguay producir, el presidente dijo, más petróleo que Venezuela? Supongamos que no sea tanto, que sea menos. ¿Qué consecuencias tendría para el Paraguay y para la región, si es más que eso? En primer lugar, vamos a decir que Paraguay tiene unas perspectivas de crecimiento sin petróleo, o con petróleo. O sea, sin este descubrimiento las perspectivas de crecimiento son, están ahí. Como solemos decir, vamos a crecer. Y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza y también generar la infraestructura, generar el proceso, generar las instituciones que tengan que acompañar el proceso de desarrollo. Es decir, si vamos a crecer y estamos pensando que vamos a ir más del 7% promedio histórico, vamos a ir a un 10, a un 12, y con el petróleo nos vamos a ir a un 15, a un 17, eso significa transformar toda la estructura del país. Significa transformar el proceso educativo, porque tenemos que generar gente preparada para trabajar en esos sectores. Tenemos que empezar a generar empresas que tengan que darle servicios también a las empresas petroleras, porque también están todos los bienes y servicios que van a necesitar. Necesitamos todos los puertos, todos los caminos, toda la infraestructura edilicia, toda la infraestructura de hospitales, de infraestructura de todo lo que significa un proceso de crecimiento. Pero más que nada creo que también debemos ser conscientes de que tener petróleo es algo nuevo para el país. Y eso significa, y aquí estaba con el doctor, que no tenemos los ingenieros en la suficiente cantidad como para hacer frente a este desafío. Entonces tenemos que empezar a cambiar toda nuestra matriz educativa mucho más aceleradamente de lo que estamos pensando en este momento. Es decir, si estábamos pensando que íbamos a necesitar ingenieros y personas relacionadas con las áreas técnicas, hoy esa necesidad se quintuplica. Es decir, ahora generar algún tipo de bono para que el departamento, aquella escuela que pueda capacitar más rápidamente y que puedan mostrar estas habilidades que se requieran. Yo creo que ese es el desafío más grande, tener que pensar de que lo que estamos haciendo hoy lo tenemos que hacer cinco veces más y cinco veces más rápido, por decir menos, o por decir diez veces más rápido. Hablamos de desarrollo económico a nivel país, pero lo que significará para la zona del Chaco, teniendo en cuenta que el 62% del territorio nacional corresponde justamente a esta región, pero ahí solamente habitan 200.000 personas. Sí, yo creo que para la zona del Chaco es un desafío crear esa expectativa y también crear realmente un plan de desarrollo para la zona porque nosotros, inclusive, esto puede dar miedo a nuestro crecimiento que tenemos y que podemos crear con esa extracción de petróleo en el país, puede acarrear inclusive grupos de pobreza. Venezuela tiene un grupo alto de pobreza, de gente pobre, en Bolivia también, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que cuidar ese detalle y prepararnos si realmente esto existe, el petróleo y se pueda extraer que no se produzca eso, que planifiquemos sobre un desarrollo que tenga efecto a nivel nacional sobre toda la ciudadanía, sobre toda la población. En la zona del Chaco nosotros hoy tenemos mucho espacio todavía, ¿verdad? Se tiene una producción extensiva muy focalizada en el área de ganadería y agricultura prácticamente, ¿verdad? Industrialización ya también un poco. Nosotros sabemos que ahí dependemos hoy todavía de agua y lluvia. El agua también es un problema ya que tiene que solucionarse, se tiene que buscar la parte de infraestructura vial. Nosotros tenemos distancia, como usted dijo, ¿verdad? El 62% del territorio nacional, distancias muy largas que recorrer, que hoy son caminos de tierra. Todo esto es un proceso que va acompañando y se va a tener que acompañar en el proceso de extracción de petróleo cuando realmente se tenga la seguridad. Acá tenemos petróleo, tenemos que extraerlo y vamos a empezar a trabajar sobre el crecimiento que se tiene que dar ahí en forma equilibrada con lo que se produce y el entorno que se tiene que crear. Y la parte educativa, como usted dijo, doctora, eso es muy importante. Nosotros en el país estamos en un déficit de formación de mandos medios y de profesionales. Hoy para la prospección se trae profesionales desde Bolivia, desde otros países, porque no tenemos profesionales locales. Hay toda una tarea pendiente. En todo caso, si se encuentra o no petróleo, lo cierto, por lo menos lo dicen las autoridades, que van a poner en marcha ya la construcción de un acueducto para llevar agua, que se necesita, y mucha, para la exportación minera, pero para convertir también el Chaco en un vergel. ¿Es posible construir estas obras de forma rápida? ¿Qué tipo de recursos se requieren para ello? ¿Se podrán agilizar las decisiones de manera de que, como decía la doctora, todo vaya más rápido a cómo está marchando ahora o cómo ha marchado en el pasado? Sí, yo pienso que el país tiene las capacidades y los medios para crear esas estructuras, infraestructuras, que se necesitan para el desarrollo. ¿De qué se trata? Ya se mencionó, caminos, puertos, instalaciones, servicios, y pienso que eso se puede acompañar al desarrollo, que haya o no petróleo. Lo que sí, se necesita actualmente ya estructura, infraestructura para la explotación del gas. El gas ya es una realidad. El país está sacando gas en Boquerón, justo en la frontera con Bolivia, en Gavino Mendoza, y la explotación actualmente está limitada por falta de infraestructura, porque los caminos no son buenos y porque, en fin, no están todavía todas las condiciones, población, que hace falta para que trabaje en ese sector. Es una región muy despoblada. Esto va a llevar un incentivo muy grande a poblar el Chaco, que tiene una densidad muy baja de población, ¿no es cierto? El crecimiento va a ser global, me parece. Justamente estábamos hablando de habitantes indígenas. ¿Ustedes tienen un porcentaje de habitantes indígenas que se encuentran en la zona del Chaco? Nosotros tenemos en el departamento de Boquerón, tenemos 52% de población indígena. Es más de la mitad. Es más de la mitad. Usted ha pedido, gobernador, que se respeten los derechos de los dueños de las tierras afectadas, que se respeten los derechos de los indígenas. ¿Cuánta razón tienen esto y cómo se puede hacer? Bueno, nosotros en el tema de la prospección se trabajó con los propietarios, se trabajó en el área indígena. Yo creo que se llegó a acuerdos de respetar totalmente la parte de las leyes ambientales, como también de derechos de propiedad privada se llegaron a acuerdos. Al comienzo hubo algunas reuniones necesarias para poder acordar el trabajo, pero hoy día se tiene todo asegurado como para que se pueda hacer el trabajo. No todo lo que brilla es oro siempre, y voy para allá, ingeniero. Evidentemente, la explotación minera y la extracción de petróleo conlleva una serie de problemas que no hemos tocado hasta ahora, por ejemplo, problemas de medio ambiente. ¿Cómo se van a solucionar esos problemas? ¿Están pensando en eso? ¿Qué posibilidades hay desde ya de tratar de disminuir los daños que produce una explotación minera de esta naturaleza? Bueno, yo pienso que se están tomando las medidas necesarias. Está la Secretaría del Ambiente y pienso que con la experiencia que se tiene. Estamos encontrando petróleo en Paraguay en el siglo XXI. El petróleo se conoce desde el siglo XIX y se han cometido muchísimos errores y muchísimas faltas en esto. Esa experiencia acumulada, hoy tenemos la posibilidad de aplicarla, no cometer los mismos errores. Entonces, tenemos que basarnos en lo que sucedió en Bolivia, Venezuela y en muchos países, ¿no es cierto? De no volver a cometer con las poblaciones autóctonas, los indígenas, con las poblaciones locales, que todo se respete, que se respete el medio ambiente. Y creo que la tecnología está suficientemente avanzada hoy día para poder hacerlo. Es cuestión de aplicar y de tomar la decisión política de decir, así tenemos que hacerlo, esta es la vía que vamos a respetar para extraer petróleo en el Chaco sin que se dañe el medio ambiente, sin que se pisoteen los derechos de estas poblaciones autóctonas que están en el país. Y contribuir al desarrollo, integrar a esta gente. Yo pienso que eso es el objetivo que debemos tener. ¿Y la academia está preparada para este tipo de trabajo, para este tipo de investigaciones, para este tipo de proyecciones? ¿Hasta qué punto los científicos, la universidad, se pueden integrar a un proyecto de esta naturaleza? La academia tiene que estar desde el momento de, por un lado, desde la formación, pero por el otro lado, acompañar con lo que es la investigación y generar los nuevos procesos de conocimiento que surgen a partir de estos nuevos procesos. Porque la investigación no es solamente la historia pasada, es el presente también. Y creo que ese presente, estudiar lo que pasa hoy, el efecto que está teniendo hoy, empezar a documentar lo que hoy ya estamos viendo para poder sacar una conclusión dentro de cinco años o en el momento que sea, es también parte del proceso de investigación. Es parte de la historia. ¿O sea que no le sorprendieron las palabras del presidente en relación con un proyecto tan grande como este? No, creo que no. O sea que, yo digo, más bien me pone el desafío de que es posible hacerlo. Entonces, y creo que podemos abrazar y podemos juntar esfuerzos y caminar hacia eso. Entonces, no, no. Creo que el desafío no me... No la asusta. Qué bien. Mirando un poco las experiencias de otros países, ¿podríamos ver las ventajas y desventajas que encontramos en esas experiencias sobre la explotación de petróleo? Sí, evidentemente que podemos encontrar los errores tan, digamos, justamente en la destrucción del medio ambiente, el tema de las poblaciones. Pero hoy digo que podemos salvar esto. Y justamente quiero retomar el tema académico y la investigación, ¿no? Es que estamos formando gente. Por ejemplo, yo personalmente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional tenemos un equipo que está trabajando en el sector energético, un laboratorio recientemente creado de mecánica y energía y estamos tocando todos los temas de combustible que provengan de biomasa o del sector de hidrocarburos, entre ellos el gas natural, por ejemplo. Tenemos justamente un convenio que acabamos de firmar, estuvimos en Loma Plata hace un mes, lo estuvo el presidente también, y hemos firmado un convenio entre la Facultad de Ingeniería, la Dirección de Investigaciones, con la ANDE y la empresa Primo Cano, que es la concesionaria de la explotación del gas natural en el Chaco, ¿no es cierto? Es decir, que estamos formando gente, pero también estamos ya haciendo investigación concreta sobre lo que se está sacando del subsuelo paraguayo. Y estamos adaptándolo a nuestra realidad, a la manera como lo vamos a usar. Ese es el objetivo. Estamos mencionando antes que tenemos pocos especialistas en Paraguay sobre estos temas, entonces es importante, ¿verdad?, que estén formando a jóvenes paraguayos. Sí, eso es un desafío que está por delante, ¿verdad?, de que tenemos que formar. Hoy día lo que se está haciendo se tiene arreglado, vamos a decirlo, pero hay un futuro que nos espera sobre, ya en el momento de que se tenga la certeza de que exista la explotación, estamos, es la primera vez que esto se va a realizar en el Paraguay. Se va a tener que utilizar experiencias de otros países, evitar errores que hicieron otros países y buscar adaptarlo a nuestra necesidad y mejorar el aspecto ambiental, que es muy importante, y también la utilización de los profesionales locales, ¿verdad? Y el entorno, el efecto sobre el entorno poblacional que tenemos, ¿verdad? Que hoy día el país, el Paraguay, sabemos que tiene un gobierno muy centralista, muy centralizado, ¿verdad?, que los gobiernos departamentales tienen poco que hablar en ese sentido, pero yo creo que eso es una apertura que la participación de los gobiernos departamentales o subnacionales va a tener que ser más activa en ese sentido. Y yo creo que se están dando las condiciones y los pasos en ese sentido de ir avanzando en eso. Es lento, pero se va reconociendo de que desde el gobierno central no todo se puede hacer, sino que se tiene que hacer participar a la ciudadanía y al país, a las autoridades locales de los gobiernos subnacionales. Ya han escuchado una consultita, manifestaciones de representantes de otros países de la región sobre la noticia de que Paraguay podría tener petróleo. No, no estaba entendiendo la pregunta. Pero si ya han escuchado manifestaciones de representantes de otros países de la región sobre la noticia de que Paraguay contaría con petróleo. Sí, hoy en día, con la tecnología, los medios, una noticia se esparce en segundos por todo el mundo. Y, lógicamente, como ya se había dicho acá, que estamos todavía en un estado donde tendríamos que, estamos a tiempo de prepararnos para ese desafío. Estuvimos hablando de los retos que nos esperan y el déficit que tenemos en capital humano, en ese sentido. Pero estamos a tiempo y creo que la política emprendida por el ejecutivo está direccionada, bien direccionada, y también tenemos profesionales que van a dar un gran aporte en ese sentido. Pero, claro, tenemos todavía tiempo hasta que se llega a la explotación, como ya había mencionado, doctora. Eso lleva años, lleva todavía años. Y la empresa presidenta, en el ejemplo del Chaco, recién en 2014 van a ser la primera perforación. Sí, realmente se encuentra petróleo. Estamos aquí frente al gobernador más rico del mundo, del futuro. Es decir, ¿qué va a hacer con tanta riqueza? ¿Está preparado? Ya encargó el Roll Royce, se va a comprar un banco. ¿Qué van a hacer los chaqueños? Mira, los chaqueños, yo espero que se aproveche esto, ¿verdad? Yo, mi periodo de gobierno termina el 15 de agosto, ¿verdad? Pero hay otros gobernadores que van a venir en el futuro a aprovechar esa situación, ¿verdad? Y lo que queremos es darle provecho a la población, darle provecho a la ciudadanía, a este progreso que puede generar inversiones, que puede generar nuevos desafíos para todo el Chaco, para el departamento de Boguerón y todo el Chaco, ¿verdad? Esos son desafíos nuevos que van a producirse con la explotación del petróleo. Pero no puede haber también gente que diga, ¿para qué vamos a trabajar ahora si vamos a tener petróleo? Quedémonos aquí esperando. ¿No puede producir un efecto negativo? Puede existir, ¿verdad? Que gente piense así, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros no podemos estar en eso, sino que tenemos que justamente darle provecho para que podamos crecer y mejorar la calidad de vida a nivel del país, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Y reducir con eso también la pobreza, que estamos en un país que tiene un alto índice de pobreza, ¿verdad? Y con eso, yo creo que eso es un plan que puede aportar a reducir la pobreza del país. Justamente se habla de que algunos de los países productores de petróleo se los tiene como algunos de los más corruptos del mundo. ¿Paraguay no correría con esta misma suerte? Yo espero de que eso no ocurra, ¿verdad? Somos que tenemos que ser conscientes de que nosotros esto tenemos que aprovechar para el bienestar de nuestro país y no de algunas personas como en algunos países esto realmente ocurre, ¿verdad? Ojalá que esto no se dé así de esa manera. Y además de eso, resulta que en esos países, en varios países, no solo existe esta corrupción, sino que además eso se traduce en altos índices de pobreza y de violación de los derechos humanos. ¿Es el petróleo una bendición del cielo o una maldición? Y ese es el dilema siempre, entonces, de los recursos naturales, si es una bendición o una maldición. Yo creo que siempre es positivo. El resultado final es positivo. Es lo que hagamos con ese proceso y creo que, como decía también el doctor acá, estamos en el siglo XXI, tenemos lecciones para aprender y podemos aplicarlos de mejor manera y no solamente como lo hicieron en el siglo XIX o en el siglo XX. Entonces, estamos en un siglo XXI sabiendo que tenemos indigencia, sabiendo que tenemos los problemas y sabiendo que tenemos las soluciones. Entonces, creo que en este caso también tenemos la inteligencia para aplicar esas soluciones y la otra cosa que creo que tenemos voluntad como para sentarnos a conversar de cómo va a ser ese proceso. Y eso es algo que tenemos que sentarnos desde un inicio de cómo va a ser ese proceso, porque no es solamente pobreza lo que tenemos. Y aquí creo que lo que tendríamos que ponernos de acuerdo es cuáles son esos niveles de indigencia o qué niveles de indigencia ya no vamos a aceptar. No lo que vamos a aceptar, sino lo que ya no vamos a aceptar. Entonces, partir de una serie de puntos básicos, de pasos por los cuales desde dónde vamos a comenzar este proceso con lo que sería la bendición del petróleo, ¿verdad? Justamente en Nigeria, donde se descubrió petróleo en torno a 1960, el país se convirtió en el primer productor de petróleo del África y es el séptimo productor de crudo en el mundo. Pero entre el 60% y el 80% no llega a la población más necesitada. Y justamente ese es uno de los problemas grandes y a Nigeria se lo muestra como el nivel de corrupción. Entonces, lo decía, fíjate que decís 1960, siglo XX. Entonces, estamos hoy casi ya 40, 60, 50 años. Creo que podemos, tenemos lecciones a partir de eso y podemos mejorar esos niveles. Y por el otro lado, creo que aquí no tenemos una situación tribal de guerras y de toda esa situación que también complica la situación de Nigeria. Eso no significa que no pueda existir, pero creo que también existen otras situaciones allá que no las tenemos acá y que al tener una sociedad un poco más homogénea racialmente, esos conflictos también se van aminorando. ¿Se quiere decir algo, Prima? Sí, estoy totalmente de acuerdo que las riquezas naturales son una bendición. Y en cierta manera nos podemos medir con la riqueza de las hidroeléctricas, con la energía eléctrica. Pero también creo que hoy en día hay una gran voluntad de la población de superarse y hay una concientización también de la gente, de los gobernantes, de que esas riquezas se lleguen a distribuir en forma equitativa. Y, como decía, podemos aprender de las riquezas y de las represas hidroeléctricas, que realmente son unas riquezas naturales tremendas, que tienen un potencial tremendo que tenemos, y aplicarlo también en el sector de hidrocarburos, que van prácticamente de la mano. Pero si seguimos con el caso de Nigeria, la verdad es que, aunque sea un ejemplo, ocurre que el 70% de los habitantes de ese país vive en el umbral de la pobreza y del extrema pobreza. Yo me pregunto si existe una legislación ya destinada a superar la pobreza en el Paraguay independiente de si hay o no petróleo. ¿Hay consenso en la sociedad de ir en esa dirección y existe una legislación que ayude en esa perspectiva? Como legislación, directamente no, pero yo sé que lo importante sería que nos remanguemos y que si hay petróleo, esto contribuya a superar la pobreza. No hay que pensar solamente que el petróleo es la solución de todo. Una cosa es que exista, que se extraiga el petróleo y después qué hacemos con él, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar que todo un desarrollo, ya dijimos, de infraestructuras, las refinerías, ¿dónde estarán? Ahí va a haber mucha gente trabajando, van a necesitar técnicos, petroquímicos, ingenieros en hidrocarburos. Todo eso no tenemos nosotros. La universidad tiene que comenzar, vuelvo al tema académico, formar ingenieros en hidrocarburos, formar petroquímicos, crear fuentes de trabajo en torno a este proceso. ¿Para qué va el petróleo? En Paraguay, exclusivamente para el transporte, no hay una aplicación. Tenemos la electricidad, las centrales más ricas, además más potentes del mundo, ¿no es cierto? Y no podemos utilizar completamente porque no tenemos las estructuras. Pero vamos a lo concreto, ingeniero. ¿Se han aumentado el presupuesto para hacer ese trabajo? Yo creo que no, por el momento no. No tenemos eso, pero si tenemos los recursos, como se han utilizado, los recursos de las hidroeléctricas, para tratar de, digamos, de contribuir con el desarrollo en diferentes zonas, con las gobernaciones, con los municipios. Cómo eso funcionó es otra historia, pero que sirvieron esos recursos ahí donde se está utilizando. Si tenemos el petróleo, tal vez contribuya más. Algunos países que ustedes creen que se verían molestos ante la posibilidad de que el Chaco cuente con este petróleo, recordemos que ya justamente por este hecho se había generado una guerra en el pasado. ¿Esto podría volver a ocurrir? ¿No existe ya esa posibilidad? Yo creo que esa posibilidad ya no existe más. En esa integración de los países de acá de Sudamérica, esto se ha superado esa etapa, a mi parecer, de que se sabe de que hoy día las guerras no son la solución de la problemática existente. Yo creo que estamos madurando en ese sentido y se tiene también un proceso ya diferente de desarrollo y buscar la forma del diálogo y de interactuar entre países sobre los temas que le competen a cada uno y lo que uno tiene de ventaja, aportar al otro en la desventaja que tiene, por ejemplo. Yo creo que en esa etapa estamos ya en el siglo XXI, que ya no se habla más de guerra, se habla de de trabajar y desarrollarse a través de la paz. Sí, pero los intereses del petróleo son enormes y las guerras actuales y futuras tienen que ver precisamente con este tipo de recursos. O sea, nadie podría excluir una posibilidad de ese tipo. Ojalá que no, evidentemente, pero cada vez se compran más armas y no faltan los locos en el mundo capaces de llevarnos a situaciones extremas. Pero, doctora, ¿qué problemas plantea desde ese punto de vista, desde el punto de vista geográfico, geopolítico, el que una región se desarrolle o se pueda desarrollar o pueda tener tanta riqueza en una zona que no está ajena a los conflictos? Político, por lo menos. Yo creo que voy a pensar positivamente de que no va a haber conflicto, pero de que puede haber conflicto, puede haber conflicto, ¿verdad? El principal problema, el punto fundamental que se habla o que se piensa es que tiene que haber una integración energética regional y esa integración energética regional puede ser el mecanismo para solucionar estos conflictos. Paraguay es el más pequeño y cuando, suelo decir yo, cuando los vecinos sin dar nombres empiezan a hablar de Paraguay siempre es como el menos, como que no podemos tomar las decisiones que nos corresponden o que no sabemos tomar las decisiones y que tienen que tomar por nosotros. Entonces, también hay una actitud de parte nuestra, primero como país, de decir, bueno, ya tenemos, ya estamos crecidos, podemos tomar nuestras decisiones, no necesitamos que nos estén constantemente dando el mecenazgo o tratando de, diciendo, sí, aquí te vamos a dar esto, sino que podemos tomar decisiones como países soberanos. ¿Pero y cuánta soberanía realmente tiene Paraguay sobre esta riqueza? ¿O es que hay países muy poderosos que tienen más soberanía que el Paraguay sobre la riqueza misma? ¿No se plantea ese problema? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, con otros países, Brasil, por ejemplo, en relación con esta riqueza? Yo creo que va a haber y de alguna manera existe y va a haber esa relación también con Brasil en el tema energético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento tenemos con Brasil una hidroeléctrica, con Argentina también otra hidroeléctrica y tenemos problemas que están ahí y que no se están solucionando. Entonces, yo creo de que puede ser, como decía la hidroeléctrica, tomar ese hecho o ese producto, energía eléctrica como experiencia para transponer o transpolar al tema de petróleo y decir sí, van a haber problemas como los hay ahora. Este hallazgo de 150.000 barriles diarios que es lo que se prevé sería para abastecimiento propio o también se podría exportar a otros países? Bueno, en realidad estamos hablando de estimaciones. No lo llamaría como un hallazgo. Se hace el cálculo de acuerdo a las estructuras donde puede haber, donde se espera que se acumuló petróleo. Siempre hay que partir a la base que necesitamos una rocamadre generadora y una trampa donde se acumula el petróleo. Y justamente ahora se está haciendo un estudio de sísmica entre este que va a delimitar exactamente la dimensión de la estructura donde podría, donde se espera que se acumuló petróleo. En el lado argentino esas estructuras, o sea, la mayoría a lo que se perforó contienen acumulaciones económicas de hidrocarburos. Y se sale de la base de que el Paraguay consume alrededor de cerca de 40 mil barribles por día. Y según la legislación las empresas primero tienen que abastecer el mercado local y después exportar. En ese sentido necesitamos el país le espera un reto una vez que se concrete la real dimensión de los hallazgos. En el pasado se han estado entregando licencias y permisos petroleros que han servido en muchos casos para la corrupción. O sea, eso es una realidad que no se puede negar. ¿Eso va a cambiar, ingeniero, piensa usted? ¿Cree que es posible hacerlo? ¿Está la legislación actual preparada para este futuro de riqueza que puede venir? Yo pienso que tiene que adaptarse porque es algo que se pensaba pero no creo que tengamos la legislación adaptada específicamente para el caso de que explotemos petróleo en Paraguay. Entonces, todo que rehacer, hay que plantearlo. ¿Toda una ingeniería legal que se debe rehacer? Yo pienso que debe repensarse todo el sistema energético nacional y esto pienso que si existe esto nos lleva a una soberanía absoluta en el nivel energético. Ahí sí tenemos la independencia energética porque esos 40.000 barriles diarios por día ya no necesitamos traerlos. Después de eso le van a pedir que se ingresen al Mercosur rápidamente. El Chaco es una rica región y geostratégicamente muy, muy, muy importante. En el pasado ha sido materia de conflictos terribles y dolorosos. Esperamos que ahora con el futuro que aparentemente tiene esta región se convierta efectivamente en un paraíso, en un vergel para sus habitantes. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar pero nos alegramos de saber por lo menos lo que nos han contado nuestros invitados de que están pensando mucho en eso, que están trabajando en eso y eso le brindaría al Paraguay y a América Latina un futuro mejor que el que tienen siempre y cuando claro, no se olviden de los pobres. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!